Muy bien, estamos en esta mañana con el Secretario General Camilo Alessandro y con la Directora de Educación, Cristina Patriarca, que muy amablemente nos han recibido. La primera consulta que queremos hacerles es con respecto a las restricciones. Queremos saber si nuestra ciudad se va a acoplar a las decisiones más bien nacionales que dice que los fines de semana hay una restricción horaria. ¿Cómo continuamos nosotros y cómo estamos hasta hoy? Bueno, gracias por pasar por la municipalidad en una mañana de tanto trabajo. En primer lugar, me parece que los 9 días de confinamiento fueron muy útiles y estamos en una fase que nos permite hacer algunas cosas y las hemos flexibilizado para que no tenga un impacto negativo para el comercio. La mayoría de los comercios están trabajando y eso me parece que es prioridad para nuestro pueblo, siempre y cuando estén cumpliendo los protocolos y estemos cuidados. Así que vamos a seguir con esta dinámica incluso los fines de semana de cerrar a las 8 de la noche y que todo el mundo con protocolos y cuidándose pueda seguir trabajando. Me parece que es crucial y esencial sostener el comercio en un marco tan difícil. Pienso en los comercios de ropa que han hecho inversiones para la temporada de invierno, pienso en el Día del Padre. Me parece que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Que cuidándonos y haciendo las cosas bien, todos pueden seguir trabajando y me parece que eso es lo importante. Con respecto a la circulación, lo mismo, se accede hasta las 20 horas y luego se termina la circulación, digo, para el público en general. Después queda la nocturnidad haciendo delivery. Con delivery para que también los motomandados y los negocios gastronómicos que son tan golpeados, que fueron tan golpeados durante la pandemia, puedan seguir trabajando. Hemos hecho reuniones con los diferentes sectores comerciales, con varios salones de eventos gastronómicos, bars, pubs, con negocios de ropa. Hemos hecho reuniones con gimnasios. Hemos implementado programas para cada uno de ellos o flexibilizaciones para trabajar o estímulos económicos, eximisión de tasas municipales. Nos hemos ocupado de que en este momento puedan seguir trabajando y fundamentalmente de que el municipio esté al lado de, no solamente ocupándose de la salud, que indudablemente es lo más importante y es nuestra prioridad y está puesta toda nuestra energía, sino también de acompañar a cada comerciante para que se le haga un poquito menos difícil. Bueno, con respecto también a esto de la suba de contagios de COVID, lamentablemente en nuestra ciudad, hemos tenido casos cada vez más cercanos. ¿La municipalidad se ve afectada también? ¿En qué sentido? ¿Con muchos casos de COVID positivo? Bueno, tenemos a nuestro director de presupuesto muy complicado de salud, así que sí. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que esto nos pega a todos muy de cerca y la angustia, la tristeza se nota cada vez en los nuestros. La verdad que lamentablemente es esta la situación que estamos viviendo. Bueno, vamos a hablar también de obras y de cosas que se están realizando en nuestra ciudad con respecto a viviendas, que es un tema alegre y muy importante también. Bueno, la verdad que se van a ver a partir del lunes, que empieza el lunes o martes, que empieza el asfalto, la primera parte del asfalto de la Rebagliate y ya estamos trabajando sobre la segunda. Se van a ver 8 barrios de salto, van a tener asfalto. El primero va a ser Alonso, casi el 90% de Alonso. Y va a unas 5 cuadras que quedaron, van a quedar para el segundo semestre. Bueno, va a haber asfalto en muchos de los barrios de salto. También, esta semana fue positiva, pudimos tener un encuentro con el Ministro, una reunión de trabajo, con el Ministro de Hábitat, con Jorge Ferraresi. Los 251 lotes que tanto hemos trabajado y que tanto empeño le hemos puesto durante los últimos 3 años y medio, se van a sortear más o menos a mitad de mes, calculo las dos primeras líneas. Y me parece que ya lo hemos dicho, pero es una oportunidad muy grande porque está pensada para una familia trabajadora de salto, que hoy es imposible que pueda acceder a un lote. 251 familias van a poder acceder al lote. Y es un acompañamiento que tiene la municipalidad para aquellos que no... Es imposible que acceder a un lote. Hay que depositar sumas millonarias. Y bueno, a mitad de mes las vamos a tener y también trabajamos sobre otros loteos que vamos a tener y estamos planificando viviendas sociales para el año que viene para aquellos que no pudieron acceder a este programa de lote, que si bien fue muy accesible, quedó un universo de gente afuera. Así que sí, estamos contentos. Nos estamos ocupando de un montón de demandas que tiene la comunidad y que con el COVID parecen que no están, pero están. Como el asfalto, como obras hidráulicas, obras cloacales, vivienda, playones deportivos, polo deportivo. Hay un montón de cosas que se van a empezar a ver. Es muy difícil hacer gestión hoy. Los ministerios están trabajando en un 50%, en un 25%. Llevar adelante las gestiones. Muchas veces salir a buscar financiación para obras es complicado. Es complicado y cuando uno la consigue se desfasa la plata por el precio del dólar. Es realmente complicado, pero me parece que acá la venimos llevando muy bien eso. Y me parece que hay que destacar la gestión de la pandemia dentro de toda la gestión. En lo personal, y creo que todos, pero se escucha también en la calle, estamos orgullosos del sistema de vacunación que hemos implementado. Estamos muy contentos de todos los trabajadores sanitarios y no sanitarios que están en la posta, en cabeza de dos compañeras que son nuestro equipo de trabajo, que son Julieta y Valeria. Y eso me parece que es la salida a todo esto, a este año y medio que fue tan difícil. Se llevó tantas vidas y nos hizo tanto daño en algún punto a todos. Pero hay que vivirlo con la mayor altura y interesa posible, porque a fin de año vamos a estar en otra situación y tiene que quedar esto como la peor anécdota de los últimos años, porque no hubo precedente en una situación así. Pero que vamos a salir, que la gente tenga paciencia, que se cuide. Sabemos que está muy difícil, pero este municipio está para acompañar a cada uno de los vecinos para hacérsela un poquito más liviana. Bueno, vamos a hablar de educación, también hay buenas noticias, UBA en Salto, y también existe esto de la continuidad de los que ya están en la carrera, que la están haciendo de forma virtual. Bueno, aclaranos un poco cómo es la situación. Bueno, buenos días a todos. Sí, bueno, la Universidad en Salto está presente, UNOVA están cursando los alumnos el segundo cuatrimestre del primer año de la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, y el próximo cuatrimestre ya estarían arrancando el segundo año de carrera. Si bien la matrícula ha decaído debido a las particularidades de lo que implicó en conectividad y reorganizaciones familiares, es un número importante el que sigue adelante capacitándose y formándose. Pero además, algo muy importante y muy valioso que vamos a lograr en nuestra ciudad, que estuvimos con Camilo trabajando y nos reunimos esta semana cuando viajamos en la universidad con la UBA. La Universidad de Buenos Aires sabemos de la excelencia y de lo que implica tener el CBC en la ciudad de Salto. Nuestros jóvenes van a poder realizar el CBC en nuestra ciudad sin tener que hacer esa transición y ese camino tan difícil a veces que implica el desarraigo, que implica un montón de cuestiones de adaptación y ni hablar de lo familiar y de los recursos que van a poder desarrollarlo acá en nuestra ciudad a través de toda una política educativa pública desde el municipio de Salto y desde esta gestión que prioriza la formación de nuestros futuros jóvenes y profesionales. Bueno, de esto se trata, ¿no? De trabajar en conjunto, educación y todas las áreas que competen al municipio para mejorar la calidad de vida, como siempre digo yo, de todos los aldeos. Me parece que la UBA no es el UBA 21, es el CBC. Que el CBC esté en Salto, además de que las universidades son todas buenas, pero cuando hablas de la UBA, sin lugar a dudas estamos hablando de la mejor, no solamente en Argentina, sino probablemente esté entre las 10 mejores universidades del mundo. Que el tramo, el ciclo básico común esté en Salto, además de formar nuestros jóvenes para un futuro, y con lo que implica llevar para un padre, para una madre, llevar un chico a estudiar, porque hoy es costosísimo, lo vamos a tener en Salto. Me parece que va en sentido de formar jóvenes, formar jóvenes con un perfil laboral, porque tiene que ver también, hemos hecho reuniones con nuestras industrias, y la UBA me parece que es muy importante que te haga. Bueno, Cristina, último. ¿Siguen las clases virtuales para todos los niveles? Bueno, ahora hasta el 14 tenemos la prórroga de lo que es el periodo de clases virtuales. Esperaremos a ver los reportes epidemiológicos y cuál es la situación. Esto depende de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Este municipio no dispone las fases ni la situación de presencialidad. Si una vez que podamos bajar a fase 3, la resolución lo dice claramente, podemos volver a la presencialidad. Esto depende de que todos los ciudadanos podamos entender que es necesario cuidarnos, que es necesario que nuestros alumnos estén cuidados, pero que sus familias puedan restringir la circulación, porque en realidad se demostró y está comprobado que dentro de las escuelas no hay contagios, que los aislamientos fueron preventivos y los casos positivos los menos. El máximo de casos que tuvimos fue 12 casos, que es lo que anunció la inspectora distrital el sábado, pero entendemos que movilizar a todo el aparato educativo moviliza a sus familias. Entonces es necesario quedarnos un poco en casa, cuidarnos, restringir la circulación y así podamos volver todos, como tanto anhelamos, a la presencialidad y para lo que nos preparamos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a ambos por atender. A usted, gracias por venir.